Básicamente el mercado hoy está muy concentrado en lo que es el clima sudamericano, me parece que es la variable más importante, por supuesto que lo que está pasando con la demanda en el caso de China y cómo va transitando este tema de alguna flexibilidad sobre la política de COVID-0 en China, que como siempre tiene momentos de que parece que bueno, que se va a flexibilizar y otros momentos cuando aumentan los casos se retrotrae. Y por supuesto el clima de Estados Unidos para el trigo de invierno, pero también empezar a mirar cómo son los pronósticos de largo alcance pensando en las siembras de soja y de maíz en Estados Unidos el próximo año, porque parece que está lejos, pero bueno, pensemos que ya marzo-abril estamos ahí empezando a sembrar, con lo cual el tiempo vuela y hay algunos pronósticos que para la zona central de los Estados Unidos nos muestran que hasta fines de marzo tendríamos una situación de sequía. Queso, digamos, con poca cobertura de nieve augura por ahí un arranque no tan auspicioso pensando que esa cobertura de nieve después le da al maíz y a la soja que vos sembras, no solo la humedad para que la semilla pueda germinar, emerger en buenas condiciones, sino también para que el fertilizante que se aplica tenga humedad para poder, de alguna manera, ese gránulo de urea o de fósforo, empezar a trabajar dentro del suelo y aportar la nutrición también a los cultivos. Así que se empieza a mirar un poco también en Estados Unidos, pero particularmente yo diría que hoy está todo centrado en lo que es Sudamérica. ¿Qué estás previendo para las próximas semanas? Hablabas al principio de una menor producción, que va a impactar sin duda en los valores, pero que va a impactar de qué manera y hasta dónde. El impacto en el precio es directamente proporcional a la seca. Si tenemos una seca muy violenta, muy fuerte, y la corrección en el rendimiento y la producción es muy grande, bueno, va a haber que volver a rearmar todo el supply demand, el esquema de oferta y demanda a nivel global, porque claro, tanto en maíz como en soja, los esquemas de oferta y demanda se están armando con cosechas récord en Sudamérica, que sabemos que va a ser difícil que eso ocurra. Entonces, cuando uno mira los stocks, cómo creen los stocks mundiales de maíz y de soja, los de maíz con cosecha récord en Sudamérica siguen bajando, con lo cual pueden bajar más, y los de soja que recuperarían un poco 10 millones de toneladas respecto de la campaña anterior, si estamos hablando que Argentina por ahí ya puede tener una cosecha en vez de 49, 50 como dice Luzga, 40 o menos, ya estamos hablando de 10, 15 millones de toneladas menos, ya estaríamos con stocks similares a los de la campaña pasada en un contexto de que vienen bajando, o sea, los últimos 4, 5 años, con cosechas récord o muy buenas, vienen bajando. Yo creo que ahí va a estar muy ligado a cuánto va a ser finalmente el recorte productivo, que no lo podemos saber ahora.